Y después de esta recomendación para todos ustedes vamos a seguir hablando de Venezuela. Esto es un especial amigos para apoyar a nuestro país hermano que está siendo directamente masacrado por un criminal de guerra como se llama el señor Maduro y los comunistas que lo soportan en el poder. Atención a esta noticia porque hay una relación muy cercana entre Venezuela y el gobierno de España entre Maduro y Sánchez y en medio está un señor que está actuando de eneso de unión. Es el señor Rodríguez Zapatero, el embajador de la narcodictadura venezolana que tiene negocios allí que interactúa entre Venezuela y España y que un día la justicia tendrá que ver cuáles son sus verdaderos negocios qué es lo que está haciendo allí y por qué lo está haciendo allí y de qué forma está interviniendo también aquí en España. El presidente del gobierno, el señor González, decía lo siguiente. Felipe González cuestiona la complicidad de Zapatero con el régimen chavista que asuma su responsabilidad. Abiertamente un presidente socialista a otro presidente socialista que está colaborando con esa narcodictadura blanqueándola de arriba abajo y haciendo negocios con ella y también condicionando el gobierno de España. Porque una vez que Zapatero caiga el régimen de Venezuela seguramente que sabremos muchísimas cosas aquí en España de lo que ha pasado por ejemplo con las maletas de Delsi. Señor Solaeche, el señor González ha sido muy claro. Que dé explicaciones y que asuma su responsabilidad el señor Zapatero que está haciendo un papelón increíble. Lo que pasa es que debemos de hacer historia. Es decir, el presidente Felipe González tampoco es una hermanita ni fue una hermanita de la caridad. Recordemos como en los años 80 cuando se expropia Galerías Preciados él regala, porque fue un auténtico regalo al grupo venezolano Cisneros, le regala Galerías Preciados que era un gran grupo textil e industrial español. También debemos de recordar que Felipe González era el secretario de una persona tan importante como Carlos Slim, una de las mayores fortunas del mundo mexicanas. Por lo tanto la única diferencia de Felipe González con el presidente Zapatero es que uno se puso al servicio del gran capital como era Felipe González con Carlos Slim y Zapatero para desgracia de España se ha puesto al servicio de una dictadura que bajo ningún concepto puede ser defendible dado los derechos humanos y las democracias con carácter occidental. A mí me parece que Zapatero nada más que mira por Zapatero. Zapatero yo creo que nada más que es amigo suyo, tiene sus socios como es Moratinos, como es Bono y bueno pues hace todos los negocios que le caen entre manos. Yo no creo que Zapatero sea amigo de Sánchez. Zapatero necesita a Sánchez porque tiene una plataforma importante que es un país como es España. Pero Zapatero nada más que mira por Zapatero en esa internacional de izquierdas del grupo de Puebla donde es socio fundador, donde además yo creo que lo que están intentando es montar una internacional financiera donde lo que van es estos países financiando la toma de poder del grupo de Puebla país por país. ¿Qué les ha pasado últimamente? Hombre, la gran derrota fue Argentina, la victoria de Milley. La gran derrota eran estas elecciones en Venezuela. Si al grupo de Puebla se le cae Venezuela, ¿qué le queda? México y Brasil. El tema está en lo que decimos. Puedes llamar ahora a Estados Unidos que me saque del atolladero cuando le estás criticando en toda Latinoamérica que es el hermano mayor gringo que viene siempre aquí a enseñarnos, es complicado. Pues amigos vamos a conectar con don Juan Pablo García, miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela, coordinador regional de 20 Venezuela en Edmundo Monagas, miembro del Consejo Político Internacional del Comando de María Corina Machado y diputado opositor de la AN de Venezuela y hoy en el exilio estamos hablando con don Juan Pablo García. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, buenas noches. Gracias a ustedes por haberme invitado acá a su programa. Don Juan Pablo, exactamente ahora mismo, ¿qué papel está jugando el señor Zapatero dentro del régimen de Maduro? Bueno, yo creo de verdad que uno no entiende pues cómo personalidades importantes en el mundo, quienes fueron presidentes de países democráticos, que dicen ser defensores de los derechos humanos, puedan tener una relación tan estrecha con un régimen criminal como el de Nicolás Maduro. Con un régimen criminal como el de Chávez primero y ahora con Maduro. Es lamentable esta situación, yo no encuentro qué decir, porque cuando vemos la posición ahorita de España, que ha pedido, junto con otros seis países europeos, siete países europeos, que la transparencia en estas elecciones, que hubo el 28 de julio, así como su canciller, entonces yo no entiendo la realidad a quién representa Zapatero. Hay intereses allí que él tendrá que responder, más adelante tendrá que responder por sus actuaciones. Quien calla otorga, y callar en un momento, en un país donde se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, donde hoy se siguen cometiendo, donde hay más de, hoy llegamos a casi 2.300 ciudadanos presos, desaparecidos, sometidos a intensas torturas. El que calla otorga, y para mí no es solamente eso, es que es cómplice de lo que está sucediendo en Venezuela. Esos crímenes atroces que están sucediendo en Venezuela, lamentablemente. Bueno, recientemente había una noticia que decía que el embajador de Juan Guaidó revelaba que Aldama era lobista de Ábalos y que le preparaba la piente y la agenda. Ahí tenemos la noticia. En esas relaciones que, por ejemplo, había entre Zapatero, Aldama y Ábalos y las famosas maletas de Delsi, ¿podemos decir que formaba parte de ese contubernio Caracas-Madrid? Sí, yo pienso que esa actitud, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Y esa actitud de Zapatero, que precisamente en aquel momento, recuerdo yo en el 2016, solicitamos el voto en la Asamblea Nacional como persona no grata de Zapatero, y yo fui uno de los que pedí incluso el voto nominal en ese momento, y declaramos como persona no grata a Zapatero en el país, era precisamente por esos intereses oscuros que representa Zapatero hoy a nivel internacional y a nivel nacional. Esa complicidad con un régimen criminal como el nuestro, eso es totalmente, lo rechazamos nosotros en todos sus aspectos, y le ha hecho mucho daño Zapatero al pueblo venezolano, a los ciudadanos venezolanos. Muchísimo daño. Que vuelvo y te repito, algún día tendrá que responder más temprano que tarde. No sé cuál es el compromiso tan grande, en qué se basa ese compromiso tan grande que tiene Zapatero, que no habla y que no dice. Entonces, de verdad que es lamentable, es muy lamentable. ¿Y por qué usted cree que aquí en España no se ha iniciado una investigación sobre él, ni siquiera políticamente, por ejemplo en el Senado, en el Congreso, la oposición dice nada sobre el papel de Zapatero en este auténtico genocidio que se está produciendo en el país, hermano? Bueno, y por eso te digo que a lo mejor más temprano que tarde tendrá que también la justicia española investigarlo. Y a lo mejor también pudiera producirse un... Tú sabes, como siempre sucede en los países, la complicidad entre los gobernantes y sus amigos y sus compañeros, eso pasa y no quisiera pensar qué está pasando aquí en España en relación con Zapatero, porque ya debería estar siendo investigado por esta situación tan grave y que le causa daño también a los españoles. Pues don Juan Pablo García, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por la entrevista. Señor Resolache, quería puntualizar algo sobre el señor Mundo. Sí, debido a mi puesto de rector de la Sociedad de Estudios Internacionales, nosotros formamos a muchos diplomáticos y a muchos altos cargos de las embajadas de Iberoamérica en España, en su paso por España. Entonces, un alto cargo militar venezolano, que ha estado estos años con nosotros, me viene a contar lo siguiente, y vamos por fechas, que creo que es muy importante las fechas. Hasta 2019 Zapatero está asesorando oficialmente el asunto Globalia. Se dice en España que Zapatero no consigue que reciban a los Hidalgo Maduro. ¿Cómo? 2019. Y entonces en octubre, noviembre y diciembre de 2019 aparece el señor Aldama. Y Aldama firma un contrato de 5 millones de euros, donde dice a ver si él consigue traer los 200 millones de deuda que tiene Globalia con Maduro, en Venezuela, ¿sí? Hasta ahí recordamos todos. Bien. Zapatero dice, no, Zapatero no lo consigue y se retira. Bien. En enero, o sea, diciembre de 2019, en enero de 2020, ¿qué sucede? Sucede la llegada de Delci y las maletas a Barajas. ¿Y quién va? Va Ábalos con Aldama. Y Coldo. ¿Sí? ¿Pero quién acompañaba a Delci? El ministro de Turismo, que no baja del avión. ¿Pero de quién era amigo Ábalos? No era amigo de Delci, era amigo del ministro de Turismo, porque en 2012 Ábalos había sido consejero en Venezuela, había sido consejero y había estado impartiendo allí formación. La duda está si lo sabía Sánchez, que entiendo que sí lo sabía y tal. ¿Qué pasa en abril del 2020? ¿Quién se reúne con Globalia? Doña Begoña. Y en el 2021, lo digo por hacer corto el cuento, como dicen por allí, en el 2021 la frase de Sánchez, cuando cesa Ábalos, le dicen, no tengo por qué explicarte. Es decir, a mí lo que me dicen es que alguien le levanta el hueso de 5 millones a Zapatero, pensando que como yo somos amiguetes, y no te preocupes, que ese es tronco mío, que esta es mi amiga, que yo además voy de la mano de la presidenta, que este no tiene y tal. Lo cierto y verdad es, Ábalos desfenestrado. ¿Sí? Pendiente de que le imputen. Coldo, su mano derecha, imputado. Aldama, imputado. Doña Begoña, imputado. ¿Esto no es la venganza fría de Zapatero? Pues esa es la pregunta del millón. Señor Ledesma, usted que tiene información clara de la relación de Zapatero con el régimen. Es un espectáculo dantesco lo que estamos viendo, que un presidente de España esté de rodillas y colaborando abiertamente con un régimen criminal. Y además sea ese nexo de unión, digamos, con la propia España. Que la propia España está de rodillas ante ese régimen criminal, ante esa narcodictadura, desde todos los puntos de vista. Este estaba hablando antes, por ejemplo, de que entra prácticamente todo a la droga por España, que pasa por Venezuela. Aquí en España, pues los grupos de élites de la Guardia Civil con antidroga, pues han sido quitados directamente del mapa. Esa relación Zapatero-Venezuela-Moncloa, ¿puede ser la clave de que España poco a poco se pueda convertir también en un narcoestado? Porque las posturas del presidente de gobierno aquí de España, cada vez se asemejan más a las de Venezuela, al presidente de Venezuela. Bueno, yo en esos entresijos no me meto. Yo no voy a hacer el papel de esa hueso de todas estas cosas que pintan mal. Yo simplemente recuerdo que estando preso, a mí mi esposa había logrado meterme un rayecito transistor de madrugada, porque siempre me despertaba como a las cuatro y media, cinco de la mañana, esperando que abrieran la reja. Escucho en la noticia que el presidente González se ofrecía como abogado defensor de mi causa. Eso lo agradezco mucho. Y recuerdo que también se hablaba de la presencia de Zapatero. Y yo me voy a quedar con el recuerdo del Zapatero que fue a Caracas a liberar presos políticos. Pero esta es una novela con varios capítulos. Un capítulo es el de la liberación de los presos políticos. Creo que hizo gestiones por algunos presos políticos. Pero luego viene a esta hora esta otra historia, como lo refiere el diputado Juan Pablo García. Un Zapatero al que le permitan entrar a Venezuela, cosas que no le permitieron al expresidente Fox de México, junto con el presidente Fox, ya a bordo del avión de Copa Panamá, la línea aérea panameña, estaba la presidenta Mireia Moscoso de Panamá, la expresidenta de Panamá, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, estaba el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, y Maduro, para obligarlos a que se bajaran del avión y que no despegar esa nave desde Panamá, secuestró dos aviones en Venezuela. Dos aviones, uno en Valencia y otro en Marquiatía. Eso lo sabe el presidente Zapatero. Ahora, como lo decía Juan Pablo, el presidente Zapatero fue presidente no de una república bananera o de estripe dictatorial, no, fue presidente de España dos veces. Él forma parte del Partido Socialista Obrero Español. Y resulta que la bancada del PSOE, hace unos 45 días, votó en el Parlamento Europeo a favor de una resolución en la que se castigaba, se cuestionaba, se reprobaba la intransigencia de Maduro de no permitir la delegación de los observadores adscritos a la Unión Europea. Y Zapatero forma parte de ese partido que también en el Congreso de Diputados, ante una proposición que hizo Belén Hoyos, la diputada Belén Hoyos, entre otros, y Miguel Tellado, votaron también a favor y se aprobó por unanimidad esa resolución del Congreso de Diputados de España, reprochándole a Maduro su intransigencia, exigiendo la libertad de los presos políticos y pidiendo elecciones libres. Pero aún cuando es distinto al tono que ha asumido, por ejemplo, Gabriel Boric, que es de izquierda, Gabriel Boric, en este momento que estamos aquí hablando nosotros, acaba de publicar un mensaje en el que dice, no tengo duda que Maduro ha intentado un fraude, no tengo duda que la crisis de Venezuela no se va a resolver en esas instituciones porque en Venezuela no hay instituciones autónomas. Aunque no fue en ese mismo tono, el presidente Sánchez y su actual canciller, Álvarez, han declarado que el sistema electoral de Venezuela está bajo sospecha y han pedido que se haga un reconteo. Yolanda Díaz ha dicho que hay que respetar los votos. Yo, por supuesto, ese es el área de nuestra costal y allá los socios que se rejuntan. Pero en todo caso, digo que la posición del PSOE a través de estos líderes y de estos funcionarios ha sido coincidente con el coro de voces, porque es el G7. El G7 son los siete líderes del mundo, Italia, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y el propio Borrell de la Unión Europea que han dicho. Es decir, esa proclamación es sospechosa, es sospechosa. ¿Y qué debería hacer Zapatero? Los Zapateros tendrían que dar un informe. Ahora está como, hay una canción muy famosa de Shakira que dice que es sordo, ciego y mudo. Él está, por lo menos está mudo, está mudo. Y en estos días, ayer tuvimos una red de prensa y me preguntaban sobre este tema y yo simplemente apelé a un pensamiento de José Martí que dijo que cuando alguien ve cometer un crimen y no hace nada, termina siendo sospechoso o termina siendo también culpable y cómplice. Pues bien, en este momento Maduro está matando de la manera más cruel a gente inocente. A muchachitos de 13 y 14 años. Esto tiene que saberlo el presidente Zapatero. El miembro de un partido histórico, más allá que tengamos o no coincidencias o diferencias. El presidente Zapatero sabe que Maduro fue derrotado. Él lo sabe, porque él conoce las actas y sabe que las actas que existen son incontrovertibles. Porque esas actas que mostró Maracolina no las compró en un mercado aquí del Rastro, allá en Calacanó. Esas actas tienen un QR. Y ese QR, se pueden buscar al experto en falsificar billetes de euros que no van a poder falsificar, por lo menos de manera creíble, las actas. Porque ese QR es inalterable, como lo dicen los expertos. Y las actas están... Es que pasó domingo 28, lunes 29, martes 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van 10 días y van a seguir pidiéndole actas a Maduro. O sea, el mundo se va a dejar burlar por este personaje que se ha convertido en la versión de Adolfo Gitte del siglo XXI. Porque él está hablando de campos de concentración. Está derrotado. Todo el mundo sabe, hasta el Papa tiene que saber que Maduro está haciendo un fraude. De ahí que aquí no vale ya. Ya es como tu programa, que tienes allí una escaleta. Bueno, ya pasamos la fase de las actas. Aquí lo que corresponde es decirle a Maduro, le pon las armas para la masacre. Hay que desproclamarte. Por cierto, el Papa ha hecho algún llamamiento para la matanza. Hubo mensaje el pasado domingo. Pero esta es hora, por ejemplo, en que el Papa debería tener un emisario, más allá del nuncio apostólico que acaba de llegar, por cierto. Pero nosotros tenemos como secretario de Estado en el Vaticano al Cardenal Parolin, que fue nuncio apostólico de la Iglesia Católica en Venezuela y conoce para adelante y para atrás la situación de Venezuela. Pero tiene que ser más firme la Iglesia. No solamente la Iglesia, tiene que ser más firme la Unión Europea. Tiene que ser más contundente la Organización de Naciones Unidas. Aquí el que vaya a defender a Maduro, a la OEA o la ONU, está defendiendo a un narcotraficante, está defendiendo a un perpetrador de crímenes de leyes a humanidad. Y esto no es porque yo lo invente. Porque de Carlos Andrés Pérez, ¿qué decían? Que era dueño de Galerías Preciado, que era dueño de la línea Telcel, que era el dueño de los almacenes Cadas de Venezuela, que era el socio así de Gustavo Cisnero. Cuando murió Carlos Andrés Pérez, este que está aquí, tuvo que hacer una colecta y viajar autorizado por la familia a buscar sus restos a Atlanta y lo metieron en un cajón. Y cuando llegó a Maiketía, esta dictadura de Chávez le ordenó a un grupo de esbirros que con lo que llaman una patecabra abrieran el sarcófago. Y ante mi protesta, miren, respeten, es un expresidente. Dijo Chávez, yo no respeto perro muerto. Así son las cosas. Y eso es lo que hemos vivido nosotros en Venezuela. De ahí que yo no estoy inventando nada aquí. Esto es absolutamente cierto. Este personaje está asesinando a seres inocentes. Y cómo es posible que haya una actitud de mirar las cosas como desde lejito. Y con unas críticas, con alguna misericordia. Esto no es hora de tener compasión ni tener vacilaciones a la hora de condenar esta masacre que están llevando adelante Maduro en Venezuela. Pues amigos, vamos a escuchar cómo Maduro, en un vídeo que ha sido súper polémico, perdón Maduro, Zapatero, justifica el régimen de Maduro. Y dice que no hay que decir nada hasta que no esté los resultados. Porque parece que ya se está pervirtiendo los resultados antes de tiempo. Escuchen cómo defiende el pucherazo que iba a dar Maduro. Véanlo. Y aquí, salvo que me corrija el gobierno, salvo a la OEA, se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral. O sea, no tiene expertos la Unión Europea hoy con los medios que hay y Naciones Unidas y todas estas organizaciones para saber si unas elecciones se producen correctamente. Claro que los hay. Pero hemos partido de un prejuicio, de un gran prejuicio, que es de las cosas peores que puede pasar en política. Los prejuicios son dogmas. Y las dogmas, y los dogmas, llevan normalmente al fanatismo y al desastre. Entonces, antes de que se produzca la elección, decimos que no hay condiciones. No lo ha visto nunca. Hay que venir al terreno. Y comprobar. Y si no hay, denunciarlo. Yo me siento, fin, en cierta medida, con un notable grado de enfado. Por lo que hay en juego. Porque es muy serio que a un país se le diga no, esas elecciones no sirven. Y si mañana, el domingo, vota el 60%, imaginemos, de los venezolanos, que desde otros gobiernos se les diga no, eso no vale, eso no sirve. ¿Cómo? Eso es de una responsabilidad para el futuro de un pueblo, para su paz, para su desarrollo. Muy serio, yo digo, ¿cómo se han tomado esas decisiones? Quizá como se han tomado otras en otras latitudes que han llevado consecuencias como se han tomado. Pero, debo decirles, me asusta, me asusta que decisiones tan trascendentes se hayan tomado con tan pocos elementos de juicio. Pues, increíble declaración de Zapatero, que coincide, que coinciden. ¿Qué? Una cosita aquí para recordarle. Sí, sí, diga. El presidente Zapatero dice que para eso están los organismos internacionales y por qué el presidente Zapatero usted no abogó para que dejaran entrar a los técnicos de la Unión Europea. Él dice que no hay que cuestionar, mire, nosotros fuimos a esa elección conscientes de que estábamos metidos en un nido de la cránea. Es como cuando usted va por un camino y sabe que allí se va a encontrar con un perro con mal de rabia, más adelante se va a encontrar con una hiena y después se va a encontrar con una serpiente y es tan valiente el pueblo de Venezuela. Fue tan corajuda María Corina Machado. Fue sereno y al mismo tiempo decidido en Mundo González que sabiendo que lo podía morder el perro con mal de rabia, lo podía hincar la serpiente, avanzamos por ese camino. Pues entonces Zapatero dice ¿y por qué dicen que uno es una elección normal? ¿Saben por qué? Miren, porque imagínense usted que Pedro Sánchez de la noche de la mañana inhabilitara al señor Feijó o al señor Abascal simplemente para sacarlos de la competencia electoral. ¿Qué dirían los españoles? Imagínense usted que Pedro Sánchez decidiera acudir al TSJ de España al Tribunal Supremo y le quitara los símbolos al PP y se los asignara a ¿cómo se llama la vicepresidenta? Se los asignara a Monevero pues. Se los asignara a Monevero. Bueno, eso ha ocurrido en Venezuela. Nicolás Maduro, usted lo sabe, inhabilitó a María Corina Machado y seguimos adelante. Nicolás Maduro bloqueó el nombre de Corina Lloris que fue la candidata que sugirió María Corina para que la sustituyera. La bloqueó y María Corina y el pueblo siguió adelante. Escogimos a Inmundo González y logramos candidato unitario. ¿Pero por qué hablo de María Corina? Porque María Corina fue elegida en una primaria y sabe usted presidente Zapatero que Maduro fue al TCJ, a ese mismo TCJ que ahora apela a la sala electoral y esa sala electoral que preside una magistrada que no tiene régimen académico y eso puede hablar este que sí tiene régimen académico que es el doctor William Cárdenas esa misma persona que es activista del PSU y si no busque usted como periodista las redes sociales y ponga aquí en este programa los mensajes que esta señora ha hecho llamando a votar por Maduro llamando a votar por la revolución esa señora es la que está al frente de la sala electoral a la que acudió Maduro ahorita para que revise las actas que publicó María Corina esa señora fue la que anuló las primarias que hizo el pueblo de Venezuela pero no solamente eso ¿sabe por qué es anormal este proceso presidente Zapatero? porque aún con el ventajismo por ejemplo de habernos eliminado el derecho a votar 4 millones 500 mil venezolanos teníamos derecho a votar el 28 de julio y nos robaron ese derecho y con toda esa ventaja le ganamos a Nicolás Maduro pero además de eso usted tiene que saber que Maduro ha hecho un bloqueo de los medios de comunicación o es mentira que en este momento está bloqueando a WhatsApp a TikTok a Instagram porque ya acabó con los medios de comunicación en Venezuela no hay medios de comunicación libres al medio que no compró al medio que no expropió al medio al que no le quitó la licencia como Radio Caracas Televisión y a la cabena Belfort de Radio lo compra lo doblega lo extorsiona la gente se defiende es a través de las redes sociales o a través de los portales y está bloqueando en este momento los portales ha bloqueado de manera un ensañamiento contra el Nacional que es uno de los portales que visitan millones de venezolanos dentro y fuera del país ha bloqueado NTN24 ha bloqueado ACNN ha bloqueado el portal del pitazo de la patilla efecto cocuyo o sea Maduro quiere convertir a Venezuela en la Corea del Norte de América de América del Sur en la Corea del Norte tropical así como es la versión del Adolfo Hitler tropical él quiere ser la Corea del Norte tropical donde la gente esté como cuando se va a hacer una radiografía no respire no se mueva él quiere tener así a los venezolanos y no va a ser posible este pueblo no se doblega este pueblo no se va a rendir este pueblo no va a claudicar ganamos y ganamos en buena ley y ahora es cuando vamos a dar la pelea no hay vuelta atrás y vamos a seguir unidos pero eso sí con estrategia con conducción porque la crisis de pueblo se agudiza cuando le decimos al pueblo sal a la calle pero ese pueblo no llega a ninguna parte si no tiene conducción en esta coyuntura una de las grandes diferencias es que tenemos una conducción atinada acoplada así están mire Amor Ochaito María Corina y El Mundo González y son los que están marcando la pauta no demos mensajes pesimistas no sustituyamos el optimismo por el pesimismo no estemos disparando desde la cintura no desacreditemos ni siquiera de buena fe con palabras fuera de lugar a estos líderes que están dejando el pellejo en Venezuela como María Corina Machado y como El Mundo González oremos por ello cuando a mí me preguntan ¿cómo es la seguridad de María Corina? bueno imagínate tú si a Donald Trump que era protegido por el FBI el servicio secreto su propia guardia personal vivió lo que vivió imagínese usted cómo puede estar María Corina Machado que brinca de una rama y se monta en una moto y una moto se monta en un burro y un burro se monta en una bicicleta así está María Corina en manos de Dios la protege Dios la protege el pueblo entonces vamos más bien a mandarles mensajes de reconocimiento de apoyo de estímulo a estos líderes que están luchando por nosotros pues lógicamente amigos hay que apoyar hay que apoyar a nuestro pueblo hermano para que acabe ese cáncer que está directamente matando y llevando al hambre a millones de venezolanos pero yo quiero seguir hablando de este tema dice las misteriosas conexiones entre el PSOE y el chavismo al descubierto señor Cárdenas lo hemos visto en este vídeo que hay unas conexiones totales entre el chavismo y el socialismo porque el señor Zapatero es una persona muy importante para Pedro Sánchez o sea el señor Zapatero es el que abre el cartel electoral en todas las campañas y el que le apoya al señor Sánchez digamos que es como el padrino de Sánchez entonces el gobierno de España hasta cierto punto de hecho tiene en su gobierno a los comunistas de su mar tiene miembros de Podemos que fue una franquicia de Venezuela en definitiva hasta qué punto está unido este gobierno con el gobierno chavista estrechamente pero no no sólo de ahora no sólo de ahora esto es una relación de vieja data yo recuerdo aquel episodio que fue todo un escándalo aquí en España que fue la construcción de las fragatas de las famosas fragatas que generaron un descalabro económico y una situación gravísima fue un escándalo público aquí en España por comisiones que se pagaron otras que se dejaron de pagar sobre precios y quienes estaban ahí bueno el presidente era José Luis Rodríguez Zapatero con una relación estrechísima con Hugo Chávez Frías ya desde entonces viene una relación que después heredó Maduro pero inicialmente la tuvo con Hugo Chávez Frías y aquello fue un escándalo y ya para aquel entonces estaban en Venezuela Pablo Iglesias Monedero Íñigo Errejón Carolina Vezcansa y toda esa caterwa de personajes auténticamente diabólicos que le hicieron mucho daño a la política venezolana porque sembraron en Venezuela incluso llegaron a asesorar asesorar instrumentos que en los que recomendaban instrumentos de represión de la represión contra los estudiantes o sea imagínate hasta donde llegaron y Chávez los oía y vivían vivían pero por supuesto vivían porque el régimen los tenía allí pero es que tenían una oficina en el palacio de gobierno de Venezuela en el palacio de Miraflores bueno ya para entonces todo ese germen ese germen que existió durante Chávez y que se mantuvo durante Chávez eran conocedores de todos los vínculos de Chávez con la narco guerrilla colombiana con el narcotráfico lo conocían porque en ese momento se gestó toda aquella operación en la que Chávez expulsó a la DEA de Venezuela para facilitar las operaciones con los carteles de la droga que estaban en la frontera bueno eso pasó cuando llega Sánchez al poder Zapatero trae todas esas alforjas en su equipaje y Zapatero se convierte en el adalid argumental de Pedro Sánchez mira yo le he escuchado a Zapatero darle a Pedro Sánchez las claves los puntos claves para sostener algo que ha sido terrible en contra ya no solo de un gobierno español del Estado español la amnistía la ley de amnistía y el que la justificaba y el que la favorecía y se la recomendaba era Sánchez a Zapatero perdón Zapatero a Sánchez sin tomar en cuenta sin respetar que se estaban llevando por delante la igualdad entre los españoles la unidad de los españoles la unidad territorial de España o sea y ahí tenemos los resultados hay una frase que utiliza allí que se la podía aplicar el mismo de dogmas vienen resultados como los que se están viviendo en España entonces esta relación después llegaron los de Podemos y entraron al gobierno con Sánchez vicepresidente del gobierno español ha sido Pablo Iglesias una persona que ha tenido un vínculo con el tema del chavismo entrañable de proximidad y cercanía o sea que con esos personajes bueno podemos entender dónde está Zapatero y dónde está hasta Pablo Iglesias hasta Pablo Iglesias estás diciendo que hay que mostrar las actas ya vamos a continuar con Zapatero porque atención que dicen que Zapatero en Venezuela lo vista de Maduro y Puente de Sánchez para Hispanoamérica y China señor Solaeche lo vista de Maduro también han dicho que embajador de Maduro es que esto es muy grave es que el presidente Zapatero lo que tenía una estructura muy importante que casi se desmonta cuando ha hablado el doctor Cárdenas de las fragatas no olvidemos que era Bono ministro Bono y es Bono el que saca una conversación diciendo que en Roma se encuentra con Hugo Chávez y que se encuentra con la amistad con Zapatero el propio Bono que ya sabemos que cuando se pone a hablar canta y todo pero ¿cuál era la estructura del presidente Zapatero allí? no nos acordamos del embajador Morodo Raúl Morodo que está en Venezuela de embajador que está metido preso porque desvía cuatro millones y pico de dólares que le paga Venezuela por los servicios que él no declara y defrauda casualmente a la hora de declarar su socio muere vamos se suicida y deja una carta diciendo que tal es decir es que tenemos que saber cuál es el entourage cuál es el entorno del presidente Zapatero a dónde ha llevado y tenemos otro personaje que es Moratinos es decir mientras Bono fue el ministro de defensa Moratinos fue el canciller de España de exteriores y todo esto era la estructura que tenía el presidente Zapatero con eso consigue moverse el presidente Zapatero con una plataforma como es España ni más ni menos ante la Unión Europea y ante todos los países iberoamericanos ¿por qué Zapatero adquiere tanto poder? lo cierto y verdad es que en los 40 años que España no hemos sabido dar a su majestad el rey la posición que en las cumbres americanas porque absolutamente todos los presidentes del gobierno cuando digo absolutamente hablo de izquierdas y de derechas lo primero que han hecho ha sido amordazar a su majestad el rey y tal que ahora podría estar jugando un papel significativo en Venezuela como el rey el padre de Iberoamérica en este sentido cargado de esa potestad y honorabilidad el rey Felipe de poder ir a Venezuela y sentarse con Maduro no la tiene no la tiene porque el presidente Sánchez y los demás presidentes la han cortado entonces el tema del lobby no olvidemos a Maduro o sea no olvidemos que Zapatero se apoyaba en el embajador el embajador Morodo que luego también todos sus hijos son investigados porque todos han defraudado con Bono y con Moratinos no era mal lobby no era mal estructura la que tenía presentada Zapatero pues amigos la verdad que es impresionante señor Ledesma sabemos que se tiene que marchar usted pero mande usted un mensaje de ánimos a toda la gente que nos esté viendo en su país natal a toda esa gente que se está jugando la vida que se está jugando pues también la vida de sus familiares y sobre todo denles un mensaje de esperanza porque alguna vez tendrá que caer este régimen criminal primero más que todo un mensaje de reconocimiento porque hay que enaltecer el papel de héroes que han cumplido estos venezolanos estos compatriotas medio de tantas dificultades y tantas amenazas ya vivimos en la campaña como a unas muchachas que vendían empanadas les cerraron el local porque allí se consumió una de sus empanadas María Corina Machado ya sabemos el valor de la gente que arriesga su negocio porque si tiene una hostería si tiene una posada y allí se aloja María Corina o le sirven allí una comida se lo cierran así que son verdaderos héroes y lo que acabo de relatar hace algunos momentos como le llaman la casa a la señora Europeza en portugués es lo mismo que vienen haciendo en distintas comunidades de Caracas de Valencia del estado Mérida del estado Trujillo hay videos hay en las redes videos del actual gobernador del estado Trujillo prácticamente dando licencia para matar funcionarios públicos que se sienten que tienen la demia del propio Maduro para disparar a matar para torturar para hacer lo que mejor les parezca ni todo por defender a la revolución ese dogma al que se refiere Zapatero ese dogma es el que da lugar a estos procedimientos viles de allí que mi reconocimiento en primer lugar a los venezolanos agradecerles que son ellos los que nos dan ánimo a nosotros porque a veces uno aquí en el exilio uno vive estas turbulencias espirituales la melancolía la nostalgia de evocar la patria amada y ellos nos dan ánimo pues bien ahora tenemos que cruzar desde acá enviarles como pájaros que vuelan nuestras palabras de reconocimiento y al mismo tiempo decirles no se rindan Venezuela cuenta con este pueblo y yo apelaba ayer a unas palabras de un poeta venezolano que muy joven fue premiado aquí en España hizo el canto España escribió las jugas del tiempo Andrés Ebrido Blanco que él hizo una carta a un ahijado y decía a ese ahijado en tiempos de la dictadura que te están robando los dulces caramelos de la libertad y al mismo tiempo decía tienes que prepararte a luchar por Venezuela estás viendo el espejo de tu madre el espejo en el que se peina y se ve tu madre es Venezuela Venezuela es el espejo donde las abuelas actualmente se van tejiendo las clinejas y van pensando en el nieto que tienen en España que tienen en La Coruña que tienen en Tenerife ese es el espejo en el que se rasuran los abuelos y los padres que ya no esconden la barba en las arrugas y si nosotros no defendemos ese espejo como hijos de Venezuela es como si le tiráramos una pedrada y rompiéramos ese espejo de allí que lo que tenemos que hacer es unirnos como lo han hecho todos los venezolanos que están regados por esta península y como lo están haciendo también en Bogotá y como lo están haciendo en Texas en Estados Unidos o sea Venezuela retumban el mundo entero y esos tambores de libertad no van a no van a dejar de sonar hasta que no logremos el objetivo que es de hacer efectiva la victoria que obtuvo en Buenalín el mundo González Urrieta nada nos ha regalado nadie todo lo que estos gallardetes son la consecuencia de los sacrificios porque tú tienes que saber la cantidad de gente que fue asesinada jóvenes que en el 2017 más de 120 jóvenes fueron asesinados por el régimen de Maduro y esa sangre derramada fue la que dibujó el mapa sentimental de Venezuela en el que nos inspiramos de manera sublime para mantenernos en pie de lucha pues señor don Antonio Ledesma un placer tenerle aquí en el mundo rojo y que sepa que desde esa casa vamos a hacer todo lo posible para luchar con esa tiranía asesina y genocida que directamente está acabando con su pueblo lo está llevando a la miseria más absoluta y sobre todo los tienen en una situación límite de crueldad insoportable un placer tenerle muchas gracias un placer a los amigos y amigos vamos a darles a todos ustedes una recomendación pues para que no tengan problemas con el colesterol el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlo algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero son otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y directamente realizamos ejercicio físico Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmacia mundonatural.es